Que dice Dujamre que la inflación va a bajar un 23% y también un dólar cercano a los 40 pesos, un poquito más para arriba. Y en este caso estamos presentando por primera vez desde el año 2009 un presupuesto con equilibrio fiscal primario. La sustentabilidad de las cuentas públicas es indispensable para tener una economía ordenada, previsible, que promueva la inversión y la generación de empleo y la solvencia fiscal también es necesaria para reducir las vulnerabilidades de la economía ante los shocks. Lamentablemente la Argentina ha tenido equilibrio fiscal durante muy pocos años en las últimas décadas, de hecho en los últimos 60 años tuvimos en promedio un déficit primario consolidado de 2% del PBI, con máximos de 11% y un déficit financiero consolidado promedio de 4% del producto. Converger hacia el equilibrio fiscal es uno de los objetivos centrales de la política económica de este gobierno. Y lográndolo vamos a resolver esta debilidad endémica de la economía argentina.